Pero también esta madrugada falleció Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo y desde la Central Unitaria de Trabajadores viene expresando obviamente un abrazo solidario a la familia de Julio Roberto Gómez, a la familia de la CGT, de la Confederación General de Trabajadores. Y vienen hablando, vienen contando quién era Julio Roberto Gómez. Después tenemos a uno de sus compañeros desde Casanare, tenemos al presidente del Sindicato de Trabajadores de Obras del Departamento de Casanare, Tirso Cárdenas, quien hace parte de la CGT, de la Confederación General de Trabajadores, y que quiere expresar también, que nos quiere contar quién era Julio Roberto Gómez. Tirso, buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Marta, buenos días, un saludo a usted, a la mesa de trabajo y a la comunidad casanareña. Pues sí, lamentamos la muerte de nuestro compañero Julio Roberto Gómez y en guerra. E igualmente expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Gómez Caldas, que era la familia del compañero Julio Roberto Gómez en paz de escándalo. Sí. Bueno, ¿quién era Julio Roberto Gómez? Porque siempre escuchamos la CGT, la Confederación General del Trabajo, que ha venido liderando procesos desde hace más de 30 años. Pero, ¿quién era este hombre que lideraba estos procesos? Julio Roberto Gómez en guerra, nace en el movimiento sindical en una empresa que se llamaba Tomás de la Ruiz. Era una empresa donde se imprimían inclusive los billetes, algunas denominaciones. Y Julio Roberto empezó, en la vida sindical allí en esta empresa, en la empresa Tomás de la Ruiz, Julio Roberto empieza también a escalar los cargos de relevancia. Cuando la antigua CGT era la Confederación General de Trabajadores Democráticos de Colombia, ahora se le cambió bien la CGT, Confederación General del Trabajo. E igualmente, Julio Roberto Gómez en guerra, cuando la Confederación General estaba afiliada a CLATE, era el secretario general de CLATE, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado. Y, como la Confederación tomó la decisión de afiliarse de CLATE, entonces se creó la ADS. La ADS es la Alternativa Democrática Sindical, de la cual era su secretario, su presidente. Bien, entonces, el compañero Julio Roberto Gómez nos dejó un legado, porque a nivel del mundo del trabajo, por ejemplo, se podría comparar con Julio Fuentes de Argentina. El compañero Julio Fuentes de Argentina es la persona en ese país quien lidera una de las confederaciones más grandes de América Latina en cuanto a trabajadores terrocieres. Igualmente, en la Ciudad de México, tenía asiento allí en la Confederación de Trabajadores de este país. Julio Roberto Gómez fue un trabajador que empezó, creo que como más de uno de nosotros, empezó por abajo, fue escalando, fue haciendo méritos para que se tuviera en cuenta en los cargos importantes y principales de la federación, de la confederación, el compañero Julio Roberto Gómez se caracterizó por ser una persona conciliadora a nivel del ministerio, del alto gobierno, le tenían cierto aprecio y mucho respeto porque él tenía mucho conocimiento y se conocía la problemática del país y él era uno de los que nos decían que Colombia tendría paz el día que hubiera justicia social porque con hambre no puede haber paz. Así sea la persona más humilde, si vea a sus hijos, si vea a su esposa e inclusive mismo a cabeza de hogar, en unas situaciones difíciles, entonces no podría haber paz. Eso fue una de las últimas frases que nos compartió el compañero Julio Roberto. Un adiós en este momento se le da desde Colombia a este líder social que por muchos años, por muchos años, pues vino desarrollando ese trabajo de organización, ese trabajo de concertación de políticas laborales y salariales por parte de las centrales obreras entre los gremios para conciliar el aumento del salario mínimo, por ejemplo, era una de las grandes batallas que se tenía año a año y de esta manera pues se hablaba de cerrar esa brecha de inequidad que existe entre empleadores y empleados. Tirso, pues le damos las gracias a usted por hacernos memoria de quién es Julio o de quién era Julio Roberto Gómez y de paso también un saludo muy especial desde aquí, desde Violeta Estéreo, a toda la familia de la CGT, de la Confederación General del Trabajo que sabemos que hoy está en luto.